Señor, gracias te damos por este privilegio de poder adorarte juntamente con los ministros tuyos nuestra hermana Mari y nuestro hermano Walter gracias Señor y gracias adoremos con gozo a nuestro amado el que nos ha dado la vida se llama Cristo Jesús adoremos pues hermanos he decidido seguir a Cristo no vuelvo a ir a si no vuelvo a andar el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado no vuelvo a ir a si no vuelvo a andar la vida vieja la he dejado la vida mía la he dictado la vida vieja la he dejado no vuelvo a ir a si no vuelvo a andar como dice hermana Mari a hui de gloria me ha transformado a hui de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el video! 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 Somos del Señor Jerusalén Qué bonito eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén Qué bonito eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles Yo voy caminando Calles de oro, mar de cristal Por esas calles Voy caminando Marias de oro, mar de cristal Quiero saber 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando caí a mi garzón Su manto blanco y claro Suerte echaron en él Y todos de él se burlaban Perduo por él, oh señor Siento en el ámbito un gran dolor Lo que mi Cristo Nadie en el mundo Queda en su vida por mi rato Señor, perdona tus muertos Perdona tus papás Por aguantar nuestros caminos Perdona tus papás Abrieron sus lindas manos Con esos clavos tan grandes Los linfos tan dolorosos Los afuantó mi Jesús Una corona de espinidad En su frente el amor Cotas de sangre, la vida En el rostro de mi Dios Cielo fue mirando un gran dolor Lo que mi Cristo y nadie del mundo Queda en su vida por vivir aquí Cielo fue mirando un gran dolor Lo que mi Cristo y nadie del mundo Queda en su vida por vivir aquí Gracias papá Mi vida, mi vida Queda en su vida Queda en su vida Queda en su vida Queda en su vida por vivir aquí Queda en su vida por vivir aquí Queda en su vida por vivir aquí Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Queda en su vida Queda en su vida por vivir aquí 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 Queda en su vida Queda en su vida He reído y llorado, pero no he dejado jamás De esperar, a meternos enamorados He reído y llorado, pero no he dejado jamás De esperar, a meternos enamorados Y de esa realidad te voy a esperarnos, Señor Y nos llevemos Vuelve, vuelve, Señor Y de esa realidad te voy a esperarnos, Señor Y nos llevemos Vuelve, vuelve, Señor Señor, diga Dios la vida de nuestro hermano fuerte Pusa la paz Vuelve, vuelve, sea tu voluntad Ay, para mí no es tanto más amor He reído y llorado, pero no he dejado jamás De esperar, a meternos enamorados He reído y llorado, pero no he dejado jamás De esperar, a meternos enamorados Y de esa realidad te voy a esperarnos, Señor Y nos llevemos Vuelve, vuelve, Señor Y de esa realidad te voy a esperarnos, Señor Y nos llevemos Vuelve, vuelve, Señor Y desde el día te voy a esperarnos, papá Y nos llevemos Ayúdame, papá Ayúdame, papá Jesús Jesús Maestro Bendiga a Dios El estudio de grabación El éxito Cuídalo, Señor Y también a todos los que nos van a escuchar Bendígalo El papá Gracias Bendiga a Dios, Señor 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 Ayuda a tu serio, Señor, hermano, gracias Salud a tu Señor Salud a tu amor Cantemos a Dios, hermano, gracias Si no fuera por el Señor, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Dios? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría Dios? Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor, ¿qué haría Dios? Señor, ¿dónde estaría Dios? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría Dios? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría Dios? Él es mi Salvador Señor, Señor, Señor Señor, Señor Ayúdanos, mamá Señor, ¿a qué diremos? Si solo tienes palabras de Dios Señor Señor, Señor Señor, Señor Amado a Dios Agradecemos Y solo tienes palabras de Dios Ayuda a tu amor Señor Sin ti, Dios Sin ti, Dios Sin ti, Dios Sin ti, no puedo hacer nada Salud por ti, Señor Salud por ti, Señor Salud por ti, Señor Gracias por tus favores Gracias, Padre Salud por ti, Señor Salud por ti, Señor یا para Dios Guadal, Guadal El Espíritu Santo Y en aquella vida, Espíritu Santo Y en aquella vida, Espíritu Santo Dígame a mí, mígame, 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 mígame Dígame a mí, Señor, y con tu poder, y con tu presencia El Espíritu Santo Dígame a mí, mígame, 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 mígame Guíame con tu poder Señor y Señor Comenta tus trafés Señora que mi reo Si solo tu quieres Mi palabra de tu cuerpo Señor y Señor Adoro tu cuerpo Señor Señora que mi reo Si solo tu quieres Mi palabra de tu cuerpo Adiós No tengo aquí No tengo aquí Señor Cuidado en este mundo Solo mi Cristo Mi buen Salvador Dios de poder No tengo aquí 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 No tener democracia No tengo aquí No tengo ahí No tengo aquí No tengo aquí Maestro, ayúdenme, dame fuerza por favor Bendiga Dios a mis hermanas sonistas, María y Dios Y a mis hermanas no aguante, úsalo por favor Y dame fuerza y valor, por favor Bendiga Dios a mis hermanas, María y Dios Y dame fuerza y valor, por favor Y poder, poder, el Espíritu Santo Y poder, poder, el Espíritu Santo Y poder, poder, el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y en la vida hoy 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 Y también a todos los que nos van a escuchar Bendíganos, a todos los pastores Bendita Dios, bendita Dios Bendita Dios